Hemos dicho que la vidriera es el principal formato, aunque también hay pintura mural, y quería referirme ahora a otro formato que ya dijimos que en la edad media es muy importante, que son las Biblias, el libro sagrado que se copiaba a mano y que se pintaba a mano. ¿Se acuerdan de eso? En el gótico el libro pintado a mano llega a su grado más alto de refinamiento. Fíjense esta miniatura donde ya aparece la vida cotidiana. Esto era impensable en la alta edad media o en la temprana edad media. Acá ya aparecen, ven que aparecen agricultores. Es un libro de oraciones para rezar, pero ya empiezan a aparecer el entorno, el paisaje. Acá hay un castillo, un edificio laico, digamos. No es estrictamente, todavía hay teocentrismo, porque ese es un libro de oraciones, pero ya empieza a aparecer la vida profana, que está fuera de lo sagrado. No solo lo sagrado. Eso es lo importante de la pintura en miniatura de libros. Que llega a su grado extremo de refinamiento. ¿Y qué pasa cuando llega al renacimiento? Con la pintura de libros a mano. Se termina. ¿Por qué se termina? Porque viene la imprenta. Eso ya lo saben de la historia de la cultura. Viene la imprenta, ya no va a haber que copiar los libros a mano, ni pintarlos a mano. Viene la imprenta de tipos móviles y viene el grabado. Durero hace un grabado, un original, y después se entinta y se hacen muchas copias. Entonces se termina este grado de refinamiento de la miniatura. Me van siguiendo, ¿verdad? Bien. Gracias. Gracias.